Bueno, este tema de las vacunas, Sergio, ha despertado idas y vueltas en cada uno de los gobiernos. Ahora cada uno quiere tratar de comprar y hacer sus concertaciones con distintos laboratorios. En el día de ayer se dio a conocer que la vacuna rusa, la Sputnik V o 5? Depende, algunos dicen V, otros dicen 5. Bueno, la Sputnik V, vamos a decirlo de esta manera, tendría ya la aprobación de rusa para que se produzca en gran escala en la República Argentina, esto se dio a conocer. Bueno, más allá de todas las idas y vueltas, la campaña empezó, salió Mauricio Macri, el ex presidente de la República, a hablar este fin de semana en uno de los programas más vistos en el orden nacional, que es el de Mirta Legrán, hoy conducido por Juan Aviale. Empezó a despertar esas pasiones que estaban un poco aletargadas, si se quieren, por parte de la oposición. Se juntó Macri, Ibarra y Laura Alonso y salieron a darle un par de palitos al gobernador de Tucumán. De Tucumán veníamos hablando también porque están utilizando los protocolos o viendo y conformaron una comisión para poner dentro de los protocolos lo que es la utilización de la ivermectina, cómo está la ocupación de camas, los sanatorios privados que sabemos que postergan cirugías menores como para tratar de liberar el tema de las camas guti. De todo esto queremos hablar con nuestro querido corresponsal que sabe todo esto y mucho más, José Esbroco. Hola José, ¿cómo te va? Sergio Ennis, Horacio Mueble, te saludan. ¿Cómo estás? Hola Horencio, hola Sergio, buenas tardes, ¿cómo están? Pero bien, ¿todo tranquilo en Tucumán? No. No. Imposible. Definitivamente no sabemos lo que es la tranquilidad en la provincia. Pero, ¿cómo no? Si estuvieron de confinamiento, me imagino que durante dos semanas han respetado el confinamiento. Sí, durante esos nueve días, te podría decir que se respetó ese confinamiento, sin embargo eso no aplacó la curva de contagios, y de hecho ayer tuvimos uno de los picos de contagios de estos últimos días, superando los 1.200 casos y 21 fallecidos en todo el día. Veníamos en un promedio entre 19 y 20, 15 fallecidos por día. Ayer llegamos al pico de 21. Así que está complicada la situación. El confinamiento evidentemente no sirvió de mucho, con lo cual creo que va a ser replantear la estrategia del gobierno de querer encerrarnos a todos, porque por lo visto no está dando los resultados. Recordemos que a la gente que nos está mirando en el resto de la Argentina, y sobre todo a los países que están fuera de la misma, el gobernador de Tucumán, José Manzur, es médico y además ha sido ministro de Salud de la República Argentina. Juan Manzur ha tenido estos lugares protagónicos. Sé que se están sacando los ojos por el tema de vacunas, ¿puede ser esto? A ver, desde el 8 de marzo viene una guerra interna entre el gobernador y el vicegobernador. Con denuncias explícitas, todo está totalmente abierto eso. Sí, la constitución provincial impide una nueva reelección de Manzur, con lo cual el vicegobernador cree que es su momento, pero la pelea se desató tempranamente. Todos los días hay eventos de esta guerra interna entre las dos principales autoridades de la provincia, pero ahora se trasladó al plano sanitario y al plano de las vacunas, porque la legislatura, a través de cuatro legisladores que responden al vicegobernador, presentaron un proyecto de ley para que Manzur compre vacunas. Esto, digamos, en otro contexto, podría ser interpretado como un apoyo hacia el gobierno, hacia el gobernador, para la adquisición de estas dosis. Sin embargo, en el gobierno, en el oficialismo, lo tomaron como una mojada de oreja. Un apriete, un acelerate. Dale, movete y compre la vacuna. Otras provincias están ocupando la compra de vacunas porque el gobierno de Tucumán no lo hace. Y vos diste en la tecla recién, recordaste que Manzur fue ministro de salud del gobierno de Cristina Kirchner, donde trabó o mantuvo una muy buena relación con muchos laboratorios. Así es. Posición que le resulta cómodo, digamos, conseguir los contactos para la adquisición de las dosis eventualmente. Y más hoy, que es el dueño de un laboratorio que maneja todo el Ministerio de Salud. Vos y yo lo sabemos. Sí. Por eso las chicanas con Pfizer y bla, 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 bla. Porque en el fondo, me parece, más que impulsar Pfizer el tema del lobby, lo que quieren es que explote quien está atrás, gran empresario, dueño de varios laboratorios, comandando a las sombras el Ministerio de Salud de la República Argentina. Me parece que por ahí vienen las chicanas políticas. Y según lo que me decían es que Manzur está esperando, en realidad, que otros dos laboratorios, con los cuales también tiene relación, además del que vos haces referencia, esperando que avancen con las fases de prueba de las vacunas. Son dos laboratorios nacionales. Ajá. Y que, en teoría, están, digamos, desarrollando la vacuna. Y Manzur me parece que los está esperando a ellos para ver si se embarca en algún tipo de contrato. Por ahora, cuando los periodistas le fueron a preguntar si la provincia se iba a dedicar a la compra de vacunas, desligó del tema y dijo que el gobierno nacional es el que se está ocupando de la compra de vacunas y la repartida. Pero bueno, otra vez la interna se metió ahora en el tema de la... O sea, ¿cuál es la estrategia? Ahí le dejo a Sergio. La estrategia del vicegobernador es tratar de despegarse de la gestión de Manzur para poder ser reelecto. O sea, que Manzur no puede, el vice sí, porque tiene un primer mandato. Tratar de despegarse del gobierno y marcar la cancha y la diferencia para ver si copta, digamos, en el buceo del próximo electorado para gobernador. Esa es la estrategia del vice. Tal cual. De todos modos, hoy Manzur maneja el partido justicialista, que no es un dato menor, y seguramente va a querer imponer a alguien de su riñón o a alguien de su cercanía, en vez de al vicegobernador, que a pesar de haber sido su compañero de fórmula... Es un enemigo interno, está claro. Es un enemigo interno. Sergio. Sí, un poco preguntarte, José, acerca de la guerra que se ha desatado con el tema de los códigos de descuento, ya que el gobernador realiza descuento, bueno, quitó los códigos de descuento de los empleados públicos, y obviamente esto impactó en las mutualidades. Digamos, no hay forma de descontarle a los empleados las deudas que tienen. Bien, esto a su vez ha llevado a la creación, han presentado un proyecto del registro de códigos de descuento. No sé si manejás algo de este tema, es por ahí una interna en la legislatura que obviamente va a traer cola. Esto es un capítulo más de la interna que hablábamos recién. Sí. Uno de los legisladores que responde al vicegobernador, a su vez es presidente de la mutualidad provincial, donde los empleados públicos son socios y colaboran con una cuota mensual en la mutualidad y sacan créditos y después le descuentan por planilla el pago de esas cuotas que sacaron. Lo que hizo Manson fue, en represalia con eso, sacar los códigos de descuento automático. Y fue decir, si yo soy empleado público, saqué un crédito de la mutualidad, ya no me van a descontar por planilla, sino que yo me voy a tener que presentar en la sede de la mutualidad a pagar la cuota. Con lo cual, va a desfinanciar claramente, porque imagínate, no va a ser una de las prioridades de los empleados públicos, que como bien lo dijiste, están tapados de deuda, la última que van a querer pagar es la de la mutualidad. Aparte le pone el dedo a la saga en una de las cajas, ¿no es cierto?, que maneja luego para hacer política los allegados al vice. Si hay algo que cuando vos ves que políticamente empiezan las peleas, mirá cuáles son las cajas que se están disputando. Si las cajas se están disputando, porque la pelea va en serio. Bueno, está claro que ahí va en serio. Imagínate, Tucumán tiene más o menos 140.000 empleados públicos. ¿Y qué te parece? Mirá el número de... La cajita. Una cajita feliz para los muchachos. José, te hago otra consulta. En este sentido, habíamos visto, y ayer sacamos un eximio, perdón, hoy en esta edición, no, bien digo, ayer sacamos en la edición de la TAM, un experto como es el doctor Héctor Caballero, Carvalo, Héctor Carvalo, sobre el tema de ivermectina. Y mencionábamos el caso de Tucumán, que ya están analizando, ¿lo están por poner en el protocolo para justamente descomprimir el cuello de botellas y que no colapse el servicio sanitario? Porque según estos expertos, es mejor que el Tamiflu de lo que fue para la gripe aviar el tema de la ivermectina. Y que por intereses de laboratorios y por bajo costo, tratan de ningunearlo. Vos sos médico, tu viejo es médico. Cuando empezó la primera ola, ya se hablaba de la ivermectina y que se estaba estudiando y quedó ahí. No hubo avance dentro del Ministerio de Salud para tomarlo como un protocolo de tratamiento para el caso de los enfermedades, de los enfermos, pero sí se aplica en algunos casos. De hecho, yo estuve contagiado el año pasado y he tomado ivermectina, he tomado acitromicina y la verdad que la llevé bastante bien. Pero sí sé, digamos, de algunos casos que en los hospitales, de casos internados, que le dieron para su tratamiento ivermectina, pero no es algo que tenga mucha difusión, lamentablemente. Han salido bien, victoriosamente. Pero ahí estaba viendo que el gobierno estaría por ponerlo dentro del protocolo, por lo que estábamos viendo por las investigaciones que estaba haciendo. Habían conformado una comisión para analizar esto. Yo no conozco casos, por lo menos, de gente que le haya hecho mal la ivermectina. No. Y sería bueno, digamos, que se pueda protocolizar y recomendar su uso en caso de los contagios. Porque, bueno, la verdad que esta segunda ola viene, por lo menos en Tucumán, más complicada que la primera. Sí, más contagiosa. La, por ejemplo, la cantidad de casos, personas menores de 30 años que están internados en terapia intensiva, muchos refirieron a haber participado de algún encuentro social, de alguna fiesta clandestina. Pero la mayor cantidad de casos que tenemos en Tucumán son menores de 30 años y bastante complicada. Tenemos una ocupación del sistema de salud cercano al 82%. Esto llevó que al gobierno de la provincia le pida a los sanatorios privados que posterguen todas las cirugías menores, como, por ejemplo, si vos te tenías que sacar algún lunar benigno, si tenías que operarte de varices, cirugías, es decir, que pueden esperar. Las programadas que esperen. Que esperen, porque el sistema de salud provincial va a definir esas camas para pacientes de COVID y también para tratar de aliviarle un poco el trabajo a los médicos y puedan dedicarse de lleno a casos de COVID. Esto ha sido, esto es una policía del explorador. Y vamos todavía, tenemos primicias y todo lo demás. O sea, juira las programadas como para meter ahí. Ojalá que empiecen a aplicar en la entrecama antes de meterse en las camas UTI y el tema de ivermectina a cuestión de que no tengan la necesidad de llegar justamente al servicio de unidad de terapia intensiva. La última que te hago, porque amén de los internos problemas que tienen en el oficialismo en Tucumán, ¿qué salió? Ibarra, Alonso, Macri, a darle con un caño al gobernador, o sea, se mete la campaña en el medio. ¿Qué le salieron a dar con un palito? Acordate que el sábado a la noche en el programa de Juan Navial o de Merta ya no sé cómo referenciarlo. De las Legrán. Mauricio Macri lo criticó a Manzur por no querer implementar el sistema de expediente electrónico en la provincia. De acuerdo, sí. Después, obviamente el lunes vino, bueno, los periodistas le preguntaron a Manzur sobre las críticas que había hecho Manzur, sobre las críticas que había hecho Macri y Manzur dijo que la gestión de Macri había sido una tragedia y lo vinculó con el tema de la deuda y después salió el ex ministro de Modernización, Andrés Ibarra, a detallar, digamos, en qué consistió el acuerdo, la negociación con el gobierno de Tucumán y que efectivamente Manzur no quiso avanzar en algo que es para desburocratizar la administración, para darle más... Transparentar. para agilizar y despapelizar la administración pública y que Manzur se rehusó. Y también apareció Laura Alonso en esta contienda criticando a Manzur por los niveles de pobreza. Así que... Bueno, empieza la campaña y se dan con todos los muchachos. Sí, los miembros. ¿Te queda una o lo liberamos a José? Gracias, José, querido, muy amable y como siempre a disposición. ¿Sí? ¿Cómo está Tucumán hoy? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo está de temperatura el clima en Tucumán hoy? Espectacular, 23 grados la temperatura en este momento en Tucumán en el jardín de la República con un chalequito estamos espectaculares. Bienvenido sea, ¿sí? Empanadita, esas cosas. Vos sabés que cuando abra esto cómo te va a doler, ¿eh? Somos 40 nomás, así que... La venís piloteando bien en los dos años de virtualidad, pero te juro, te juro que te va a doler. Te mando un abrazo grande, José. Un abrazo grande para los dos. Sí, igualmente. Chao, José, gracias. José Broco, qué lindo, aparte es hermoso Tucumán. Sí, la verdad es precioso. El jardín de la República. El jardín, el parque 9 de julio, que es una belleza, es más imponente que... Bueno, creo que ha sido el mismo arquitecto, ¿no? Jais, el que hizo el 9 de julio, el parque Independencia, los bosques de Palermo, tiene repartida varias obras en el país. El parque Urquiza en la ciudad de Paraná, ha sido el generador, el ideólogo de esos emblemáticos lugares de espacios verdes que son tan representativos en cada uno de los lugares o de las provincias argentinas. Sí, señor. Nos vamos a ir con más en esta edición del Explorador. ¿Le parece, Sergio? Cómo no. Adelante. Me acompaño. Gracias.